¿Intercambia con la quinta persona a tu izquierda? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡No! ¡Eso con mi propio regalo, mi sopaquito! ¿Intercambiar con quien quieras? ¡No! ¡No! ¡No me video! ¡No! 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 ¡Me salvé! ¡No! ¡No! ¡Me salvé! ¡No! 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 ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah! ¡Intercambiar con quien quieras! ¡A ver! ¡No con Rich! ¡Ah! ¡Ritchy! ¡Ah! 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 ¡Falta que regrese conmigo! ¡Ah! 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 Tres. Tres a la derecha. Ah, ok. Una. Una. Dos. Tres. El dinosaurio otra vez volvió a mí. Seis. Intercambia con quinquiras. ¿No te gusta mi regalo? No te gusta mi regalo. Se va grande. No te gusta mi regalo. No te gusta mi regalo. Regalote. Regalote. Luquitas. 50 mil pesos. Tres. Tres a la derecha Tres Una Dos Tres Tres Dije, no estás Aspaldadona Yo me quería Con la cariña grande Voy yo Voy yo, ¿verdad? Dado Dado, ok Voy yo Ay, voy yo Tres 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 Regresa 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 Donde fue feliz Regresa Donde fue feliz Tres 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 a la derecha Tres 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 Ya Merita llegó Ya Merita vuelve a mí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Una a la derecha! ¡Una a la izquierda! ¡Una a la izquierda! ¡Una a la izquierda! ¡Y salte un cinco! ¡Un cinco, por favor! ¡Amén! ¡No! ¡Una a la izquierda! ¡Una a la derecha! ¡Una a la derecha! Ya Merita, ya Merita Intercambia con la quinta persona A tu izquierda Derecha Una Me cagonon Tengo que regresar ¿Quién se va? Cierra mi Intercambia con quien quieras Con el más grande Con el más grande El vacachá El vacachá Dije Cuatro Intercambia con la quinta persona A tu derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco El vacachá Cierra ahí ¿Vamos yo ya? No, 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 sí, cierra Sí, sí, sí Cierra, sí, sí No, no, no Ella cierra, ella cierra Sí, cierra, sí Cierra, sí Sí, sí, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra, cierra 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 No, no, espérate, espérate, aquí hay una sola cuestión, a quien le tocó su mismo regalo, él tiene derecho a cambiar, de modo, sí, a Nata, también a ti, sí, sí, bueno, entonces intercambien con el que quieran, pues ya que no, sí, sí, ¿de qué haces? No, que tiren el dado otra vez, si quieren, o que tiren el dado ellos, ándale, que ellos tiren el dado, con adultos, con adultos, no, los niños no quieren cambiar, los adultos, ya, 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 ya. De los de aquí. Yo le voy a ir, diseño ergonómico, alto diseño ergonómico, Modelo autodinámico Colores vívidos ¡Vamos!